Continuamos esta mañana en Como Cada Mañana platicando con el oftalmólogo Vladimir Villarreal. Doctor, ¿cómo están? Bien, bien, buenos días y buenos días a todos que nos escuchan. Lo primero que yo quisiera preguntarte para comenzar la entrevista es, ¿actualmente la ciencia médica permite recuperar la visión a invidentes o todavía no llegamos a ello? No, ya, 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 llegamos ya con el implante, este, se ha logrado que pacientes que perdieron la vista, porque una condición es primero que tuvieran vista, ¿no? Y que la perdieron por completo si lo han recuperado. Es una visión muy, muy burda, es, este, nada más ven como entre sombras y los perfiles de los objetos, ¿no? Entonces, este, pero pues a los pacientes que se hizo este primer, este, clinical trial, que le llaman, o sea, de prueba, están contentos. ¿Cuál es la función de la retina específicamente? Ok, haz de cuenta, nosotros somos como, el ojo es como una cámara, ¿no? Nosotros vemos la imagen y este llega hasta la retina. La retina es una telita que forra por dentro, como una pantalla de cine, que es la que forra por dentro. Entonces, llega esta imagen a esa pantalla de cine y, este, y todo lo que hace la retina a esa imagen, la convierte en estímulo eléctrico y la pasa al nervio óptico. El nervio óptico es un cable, digo, como una cámara, que conecta el ojo con el cerebro. Entonces, este, si la retina ya no produce ese impulso eléctrico, pues no le llega nada al cable, al nervio óptico y, pues, obviamente, no le llega ninguna señal al cerebro. Entonces, esa telita es la que se degrada. Ajá. Y se degrada porque, ¿por rejez? Puede ser muchas enfermedades, pero las principales, digo, es la retina pigmentaria, degeneración de la retina. Este, en los adultos mayores hay una condición que es, este, bueno, ya están pasando gente joven, que es, este, degeneración macular, o sea, la área importante de la retina. Entonces, son múltiples factores. Entonces, últimamente ha aumentado mucho esto, por eso está muy de moda ahora estas vitaminas que damos, que más que vitaminas son antioxidantes. Y trae ciertas sustancias, luteínas, cejantinas, telastina, zinc, cobre, cromo, en fin, para mantener la función de la retina. Entonces, ¿qué es lo que este nuevo descubrimiento, tratamiento o aplicación de la tecnología, porque al final de cuentas vemos que es la tecnología con la medicina la que se está encargando de realizar este casi, casi milagro, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? Este, recordamos otra vez, la retina capta la imagen y produce una descarga eléctrica, ¿no? O sea, lo transmite en forma de electricidad al nervio óptico para que llegue. Entonces, si ya la retina no puede producir esta descarga, el implante que va ahí atrás del ojo, o sea, tocando la retina, recibe la imagen, vamos a decir, y esa imagen que recibe el implante, el microchip lo convierte en, este, en electricidad. ¿Y cómo entonces funciona este chip? Lo digo porque lo que siempre me ha llamado la atención es cómo hacer que convivan, que coexistan, pero además que se comuniquen un dispositivo totalmente mecánico o electrónico, en este caso, con tejido biológico. Sí, o sea, implantar el chip no hay ningún problema, o sea, implantas el chip, tiene electrodos o sensores, vamos a entender. Empezaron, creo, con 12 sensores, y ahorita ya van como por 48 los nuevos modelos. Entonces, el primer grupo de pacientes era de 12 sensores que se ponían en la retina, y este, y este chip, ese es lo difícil, fue, es conectarlo al nervio óptico. Pero se logra, ¿qué posibilidades de éxito tienen? Porque me imagino que, como pasa en otros casos que queremos usar prótesis, el cuerpo puede eventualmente decir, no, no me gusta. No, no, sí puede pasar. Ahora, estamos acostumbrados a que muchas de las intervenciones que se hacen en el ojo lo hacen en hospitales de corta estancia, doctor, o sea, lo operan al paciente y en unas horas ya lo mandan a su casa. O sea, ¿esta es una operación similar o esta sí es más delicada? Bueno, va a ser mucho más delicada, de más horas, este, por lo general el paciente puede ir a su casa, pero a veces, este, por la tecnología que se tiene, tiene que tener, el chip tiene que trabajar a través de una cámara que va en medio de los lentes, ¿no? De unos anteojos comunes. Ah, entonces no es el ojo en sí el que hace el trabajo. Ahorita lo están haciendo así porque necesita mucha descarga, ¿no? Entonces, este, ponen una cámara y, este, esa cámara se comunica como un celular que traemos aquí en la cintura y eso sí por vía inalámbrica manda la señal hasta los electrodos. Hasta el chip. Sí. Entonces, hay, mira, qué interesante. Quien realmente ve la imagen es el lente, la cámara. La cámara. Y de ahí manda los impulsos al chip, que el chip hace la conversión en impulsos eléctricos que reconozca el cerebro. Así es. Ahora, fíjate, para tener una buena visión, vamos a hablar del cable, el nervio óptico, que es el que lleva la imagen. Este cable, en promedio, tiene un millón de fibras. O sea, para que tengamos esta imagen tan bonita que vemos diario, la visión, el nervio óptico tiene entre 800 mil y un millón doscientos. O sea, en promedio, un millón de cablecitos. ¿Quién las contó? No, no, sí se cuentan. Entonces, de hecho, tenemos máquinas que lo hacen. Entonces, este, tenemos que tener un millón de cables. Ahora, para tener una visión buena. Ahora, imagínate, nada más tienes 12 cables, pues obviamente que la visión no podría ser nada buena. Sí, claro. Entonces, pero ya se está aumentando estos chips, se han estado mejorando, yo creo que ya van en 48 o algo así, y van a ir aumentando. Entonces, en vez de tener 12 sensores, pues ya tienes 50, 60 o más, pues ya la imagen obviamente va a ser cada vez más clara. Una de las preguntas más persistentes que recibimos, doctor, fue por parte de personas que han ido perdiendo la vista por diabetes. Así es. En este caso, ¿estas personas podrían beneficiarse de la tecnología? Yo creo que ahorita no. Ellos tuvieron desprendimiento de retina. Entonces, el problema del desprendimiento de retina es de que cuando la retina está desprendida, pues obviamente no vemos, pero lo que pasa es que el ojo como órgano, cuando no tiene algo que esté funcionando, en este caso, porque está desprendiendo la retina y no está captando luz, entonces esos pacientes, pues el ojo se va secando, se va haciendo chiquito, se llama tisis vulvi, ¿no? Entonces se va haciendo muy pequeño a tratar de secarse porque va a ser un ojo, es una atrofia, entonces es algo que ya no le va a servir. Entonces, ahí sí va a haber problema. Entonces, para esos pacientes se les hace cirugía de retina, se pega la retina, a veces es muy difícil, se le pone silicón para que pegue y muchas veces los pacientes tienen una buena cirugía, más sin embargo la retina no está funcionando. Entonces, probablemente estos pacientes sí se pudiera intentar. Entonces, una condición es que tenga la retina aplicada, aunque no estén viendo. Alguien nos pregunta, ¿en el caso de la diabetes, cuando se pierde la visión, se pierden los dos ojos o nada más de uno o primero con uno y luego el otro? El último, primero uno y luego el otro. Pero normalmente si se pierde la visión en uno, el otro va para allá. Pues sí, pero la idea es que no debieran perderlo. Todos los que son diabéticos se les pide que por lo menos una vez al año vayan con el oftalmólogo porque dilatamos, vemos la retina. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? La diabetes, la retina está llena de venas, arterias, que es lo que nutre la retina y la diabetes lo que va haciendo es que va corrosionando, va debilitando estas arterias, estas venas y sangran. Entonces llega un momento que se llena de sangre la retina, esa sangre jala, bueno todo el ojo mejor dicho, la sangre jala la retina y la desprende. Entonces lo que hacemos es con todos los pacientes diabéticos, por eso es importante, es de que lo revisamos cuando apenas empiezan los sangraditos, con un láser lo soldamos, es un procedimiento de oficina y podemos evitar que llegue a esto. La pregunta también que teníamos aquí, que fue una de las también más importantes es, ¿transplantes de retina no existen? Todavía no hay, no. ¿De córnea sí que es lo que con nosotros vemos? Sí, tenemos trasplantes de córnea, este... ¿Qué más se trasplanta del ojo? Ok, de córnea, trasplantamos córnea, lo principal, alrededor del ojo todo lo que es lo blanco le llamamos esclera, muchas veces por un golpe, una enfermedad. Hay enfermedades como por ejemplo la gente que padece enfermedades inmunológicas como de tipo artritis, se va desgastando esta esclera y se va perforando, se va ulcerando. Entonces lo que haces, pues sí cortas ese pedazo de la úlcera o no lo cortas, agarras de banco, así de banco de ojos tenemos banco de esclera, agarras un pedacito de esclera y lo remendas, ¿no? Como un parche. ¿Como un parche? Sí, un parche, sí. Y quedan bien. ¿Y esos casos no hay rechazo del tecido? No, 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 no. Por lo general no. Mira qué interesante, eso es muy bueno, ¿no? Entonces el ojo es más benigno, es menos sangrón que otras partes organísticas. Sí, 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 sí. A ver, la parte delicada de las preguntas que dejamos al último, porque pues todo mundo quería saber, oiga, ¿y cuánto cuesta más o menos un implante de estos? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se puede llevar este procedimiento? Número uno, no hay costo ahorita porque desde la fábrica, este, es una organización, se llama Boston Retinal Implant, este punto org, este, de ellos desde que nos dieron el curso y todo al principio lo habían dicho. No lo van a poner a la venta porque nadie puede. Entonces ellos, a la hora que estaban fabricando este implante, a un lado tienen una oficina que es donaciones. Ellos van a buscar cómo adquirir ese dinero para el paciente. Esto es, el paciente va, se va a hacer una lista de pacientes que sean candidatos y en el momento en que se tiene el implante y se tiene esa donación que va a cubrir el costo de implante, costo de la cirugía y todo, se le va a decir al paciente, ya sabes que ya está, ya estás autorizado. Entonces esa es la primera fase. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, retinosis, que el ojo está bien pero que no está viendo, pues sí es interesante meterse a la página e ir preguntando, pues para que se los vaya tomando en cuenta, ¿no? Yolanda pregunta, ¿y para los latinos tienen también este servicio? ¿Puede uno registrarse como mexicano? Sí, yo creo que sí. Mira, yo sé que esa es una pregunta muy fuerte, pero está bien. De hecho, ellos están dando capacitación a muchos médicos. De hecho, hay un doctor, no recuerdo su nombre, es un oftalmólogo que está en Sudamérica, es un retinólogo, y él tomó el curso. Pero, por supuesto, quiere decir que la compañía sí tiene el interés para la gente de Latinoamérica. Doctor, pues como siempre, muchísimas gracias por asistir a la invitación. ¿Por qué no nos das los números de contacto del consultorio? Y tu página de Facebook, por si alguien quiere dirigirte todas estas preguntas que quedaron pendientes directamente. Sí, claro que sí. El teléfono consultorio es 634-3231, aquí en Tijuana. Y página de Facebook es DR de Doctor y mi nombre, Vladimir Villarreal. Nada más que la segunda ahí es Y, ¿no? Así es que sí. Entonces, busquen Vladimir con Y, la segunda, y va a ser fácil encontrarla. Muchísimas gracias, doctor. Claro, gracias a ti, Javier, y a todos que nos están escuchando. Claro que sí.